Esto se llama FYI, Florida Jazz International. Tiene como unos 60 y pico yates. Usted vienes acá y eliges el que te da la gana. El que te da la gana, viene. El que esté disponible. Yo tengo que ir hasta Aguadulce para pasearme en esos botecitos por 20 soles. Y acá me vas a pasear en un yate que vale millones y millones de dólares. Nunca en mi vida me imaginé este nivel. Nunca. Nosotros llegamos aquí a Miami, mi mamá soltera, sin papeles, sin inglés. A vivir en un apartamento de un cuarto. Todos nosotros en un cuarto. Por años. ¿Qué salario más que significa? Felicidad de llegar aquí. De verdad. De verdad, ¿cómo tu madrecito orgullo hace a ti? El orgullo. Dale, campeón. Nunca lloró en el ring, menos en una entrevista. Los recuerdos de su niñez vuelven en pequeñas postales. Salió a los 9 años del Perú, sin presagiar que 32 años después lo conoceríamos. Y también conoceríamos a este compatriota de duros golpes en la vida y dentro de un cuadrilátero de pelea. Desde Pamplona nos vamos a Miami para contar la historia de Baboon, el niño, hoy convertido en una estrella del deporte del contacto. Esto se llama FYI, Florida Jazz International. Tiene como unos 60 y pico yates. Usted vienes acá y elíjese el que te da la gana. El que te da la gana, viene. Bueno, el que esté disponible. Yo me tengo que ir hasta Aguadulce para pasearme en esos botecitos por 20 soles. Y acá me vas a pasear en un yate que vale millones y millones de dólares. Sí, sí, eso es muy chévere. Hoy día vamos a ver uno que se llama el Bugari. Y es uno de los más duros que tienen aquí. La vida, así como te golpea, también te recompensa. Baboon, el peruano de golpe demoledor, representa a este estirpe de ganadores. Su imagen y nombre es un producto solicitado en el mundo. Hasta Farruko quería al hombre de puños limpios en su equipo. Cuando la gente te dice, oh, yo puedo pasear en ese yate, o viene una familiar. Tú nomás agarras y es así. Oye, bro, ¿puedo sacar uno? Claro que sí, campeón. En sus hombros, carga horas de sacrificio y sueños. Ahora se da el lujo de llevar un cinturón, bañado en oro y cuatro diamantes. Es el peruano con más gloria en el deporte de contacto. Hoy representa, sin guantes, o sea, a mano limpia, un nuevo estilo de combate. En las artes marciales yo llegué a capturar cuatro títulos mundiales en dos pesos diferentes, en cuatro organizaciones diferentes. Entonces yo fui el mejor en esas cuatro diferentes organizaciones. Y ahora soy el doble campeón de Oxel sin guantes, que es el deporte de combate que es más rápido que crece en el mundo. Por cuarta vez cuidará. Su cinturón de campeón, Bernacle, es una lucha donde los guantes solo decoran la esquina. Baboon, como lo bautizaron, por su estilo salvaje, al estilo primate, demuele a sus rivales con sudor de sacrificio. Lo vi peleando por primera vez, creo que fue 2005, 2006, pantalón blanco. Eso me llamó mucho la atención. Cuando lo vi pateando y lo guapo que era ahí, ¿sabes? El hambre que tenía y los sueños. Dije, este va a ser un tremendo campeón. ¿Sabías que era un peruano? Bueno, en ese momento pregunté, me dijeron, es peruano. ¿Qué sientes? Dije, tiene sangre inca. Luis fue barbero, agente de seguridad y albañil. A la par se fajaba en una Miami convulsionada de pandillas. Ser guapo en esa época no era cuestión de Pepa, sino de hacerse respetar. ¿Cuántas veces tuviste que pasar problemas? Unas cuantas, unas cuantas. Me votaron de la escuela unas dos, tres veces. Sí regresé, sí llegué a... Yo siempre estuve en buenos grados, pero las peleas eran una cosa que eran parte de mi vida. Este 19 de febrero, en el Hard Rock Hotel, en Miami, Baboon defiende su título a puño limpio. El peruano sale con toda la fuerza inca y solo anhela volver a flamear la blanquirroja. Cuando logras un título y levantas la bandera, ¿qué sientes? Orgullo. Orgullo por mi patria, porque yo nunca he parado de querer a mi patria, a mi tierra. Y gracias a Dios, ahora puedo regresar cuando me dé la gana. Así que voy en marzo. ¡Luis! ¡Baboon! ¡Baboon! Camila!